Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesús habló acerca de los afanes. Los gentiles se afanan por la comida, por el vestido. Él dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran ni allegan el alfolíed, y Dios las alimenta, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo!